Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de las runas y los objetos de Urbot en el meta actual, ¿vale? Los que mejor le funcionan. ¿Por qué lo traigo? Porque es de los top que más me habéis pedido, ¿vale? Así que, bueno, aquí os traigo la guía, vamos a ir un poquito rápido, tampoco quiero quitar mucho tiempo. Vamos a empezar con la estrategia ofensiva, ¿vale? Digamos que tú, bueno, al infligir con daños básicos 3, daños básicos a un campeón enemigo, cosa muy fácil con Urbot, entonces lo dejas vulnerable y todo daño prolong... Digamos que todo daño a partir de ese momento y 6 segundos después es maximizado, ¿vale? Con eso me refiero a, por ejemplo, si vas con la pasiva de inmolar del objeto que va quemando por estar cerca, ese daño le va a hacer más daño, ¿vale? Es tan simple como eso, ¿vale? Por eso a Urbot le va bastante, bastante bien, ¿vale? Podéis probar también con conquistador. No está el todo mal, pero es para combates más prolongados y yo sinceramente a Urbot lo veo un poco más de... Parece que no, pero lo veo bastante de burst, el hijo de puta, ¿eh? Porque sí que es verdad que con los W va dando de hostias, pero mete tantas hostias como panes que... Yo sinceramente prefiero estrategia ofensiva. Dejadme en los comentarios qué opináis, pero vamos, yo lo prefiero y a todo esto más que nada por la build que se lleva. Triunfo, pues bueno, los de arriba restauran 12 vida y te dan horito. Tenacida, esto por el tema del CC, ¿vale? Para aguantar más. Este te da velocidad de ataque y esta da roba de vida. Esta es mejor en late game, esta es mejor en early game y tal. Pero vamos, se pilla tenacidad porque no necesitas ni de una ni de otra. Necesitas que no te ralenticen tanto, que no te estuinen tanto y demás. O que bueno, te estuinen y ralenticen, pero que dure menos. Última batalla porque infliges mucho más daño cuando estás muy por debajo de vida, ¿vale? Cuando estás por 60 por debajo de vida, el 60%. Haces muchísimo daño y luego se consigue el máximo daño con 30% o menos. Con Urgot sí que es verdad que cuando tienes poca vida es cuando se pueden cambiar las tornas, ¿vale? Esta runa le va muy bien a personajes como Tryndamere o el propio Urgot. Que son personajes que justo cuando llegue a poca vida a lo mejor te hacen el combo entero y te revientan el orto, ¿vale? Tryndamere es porque tiene la ulti y esta es porque te hace el combo y te revienta. Entre la L, la W, la Q y a lo mejor la ulti te ha quitado ya más de media vida, ¿vale? Y luego aquí viene la confusión. En la secundaria se suele pillar valor por el tema de que aguantas más, ¿vale? Si recibes daño, pues haces que los siguientes 3 hechizos o ataques siguientes te hagan menos daño, perfecto. Sobre todo para hacer engage, para entrar en medio de una team fight y luego crecimiento absoluto para ir teniendo más vida máxima, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se pilla calzado mágico para tener las botas antes y tenerlas gratis además y corre un poquito más de up by the face. Y las galletitas, por si gasta mucho maná. O hay gente que empieza con corrupción y entonces se pilla tónico de distorsión temporal para tener las botas de corrupción. Junto con la entrega de galletas que son 3 galletitas de gratis que regeneran vida y maná. No está del todo mal, ¿vale? Además es que esto renta bastante más. Está enlazado con las galletitas y con la poción de corrupción. Yo sinceramente sigo prefiriendo esto. Luego hay gente que en vez de crecimiento se pilla el revitalizar, ¿vale? Porque toda curación y escudo aumenta. Pero para gustos colores yo lo dejaría así. Luego en estas, fuerza atable, fuerza atable de canteo para hacer más daño. No necesita velocidad de ataque con Urgot. Y luego ya armadura. A no ser que si ahora haya mucho up en el otro equipo entonces te pillas pues resistencia mágica. Si no, yo lo dejaría así. Vale, como siempre os digo, ¿vale? Cambio la cante del lugar para que no os moleste. Y empezamos con los objetos iniciales. Tapa, espada de doran, daño, vida, una poti y un ward, ¿vale? Como siempre. Evidentemente siempre que podáis un pink, siempre. Dicho esto, hay mucha gente que empieza con la de corrupción, ¿vale? Que se me ha olvidado ponerla. Aquí con la poción de corrupción. Y va con las runas que os convence, ¿vale? Consumes una de estas, restauras vida mana y durante X segundos vas haciendo más daño, ¿vale? Haces más daño con básicos y demás. Si vas a jugar muy agresivo no está del todo mal. También a la hora de jugar defensivo está bien, también. Vamos, yo sinceramente prefiero o espada de doran o tirar por el escudo de doran. Siempre y cuando creas que te van a pokear mucho te van a tocar las pelotas. A dos manos, ¿vale? Si vas a jugar safe, pues píllate el escudo. Pero vamos, aún así con Urgo yo recomiendo espada que está bastante rotillo. El Urgo Tenshi. Y luego como objetos principales, ¿vale? Se empieza con el cercenador divino, ¿vale? Te da vida, daño, aceleración. Y después de usar una habilidad, tu ataque, tu próximo ataque, recibe una mejora y infringe 10% de la vida máxima al objetivo como daño físico. Esto está muy bien y está orientado más a si te enfrentas contra el campeón de tanque. El de top suele ser tanque siempre, ¿vale? A no ser tanque, pues a lo mejor te puedes pillar el quimiotanque. Pero ahora os comento. Bueno, lo que pasa, da daño físico y tal. Si el objetivo es un campeón, recuperas un 50% del daño mejorado. 30 por 100, bueno, a distancia eso da igual. Si el objetivo es un campeón, recuperas un 50% del daño mejorado, ¿vale? La puta hostia. Y pasivamente que otorga a todos los objetos legendarios 5 de penetración de armadura. Está hecho para la gente muy tanque, para la gente que lleve mucha armadura. Y luego está la espada encantada, infligirá un mínimo de 150 de daño de ataque básico. Decae daño contra unidades, pero no más de 250 de daño de ataque básico, de daño contra monstruos. Bueno, esto está muy bien sobre todo también para farmear. Pero digamos que con esto metes un boost de la hostia con el fucking... Urgot vale más que nada porque se hace con el brillo, por eso lo de espada encantada. Al usar una habilidad, pues tú siéntate ataque básico, meto un huevo. Y luego, quieras que no, con esto corres bastante más. Y yo sinceramente lo veo bastante rentable, ¿vale? Como primer ítem mítico yo creo que lo veo bastante rentable. Luego está este, que es el quimiotanque, que te da vida, armadura, resistencia mágica, aceleración de habilidad. Luego la activa, te da mazo de velocidad de movimiento y luego ralentizas a los enemigos. Y molar que vas haciendo vida poco a poco, ¿vale? A los objetivos circundantes. Os dije lo de pre-ataque intensificado, lo de la runa, porque este objeto le va muy bien, ¿vale? El quimiotanque de turbo. Pero sí que es verdad que ya no es solo por eso, sino por el tema de la Q y demás. Pero bueno, a mí este sinceramente me gusta mucho. A más luego te da 5% de tenacidad y resistencia a la ralentización. Esto depende también de contra quien te enfrentes, ¿vale? Si te enfrentas contra un equipo que es muy exquisito y tal, pues a lo mejor, yo que sé, te puede llegar a rentar este por el tema de ir un poco más tanque. O si ves que la línea va a estar un poco complicada. Y no sé, yo sinceramente prefiero hacer el cercenador divino. Las cosas como son. Luego en cuanto a las botas, punteras de acelerar vestidas, armadura y bloqueas daño. De físico, evidentemente. O están estas botitas de aquí, ¿vale? Que son... ¿Dónde coño se han ido? Vale, aquí. La mercuriales que dan resistencia mágica, ¿vale? Bueno, tenacidad, resistencia mágica y la tenacidad lo que hace, ya sabéis. Contra las ralentizaciones, stun, polimorf y demás, pues le baja la duración de esa mierda. Digamos que esto es para ADs y esto es para contra APs. Contra poder de habilidad y esto contra daño de ataque. Luego vamos con cuchillo oscura, ¿vale? Daño, vida, aceleración. Y lo bueno es que vas reduciéndole la armadura al objetivo. Ya sabéis que Urbot parece que no, pero como te pico la E, te empieza a dar de hostias y te va bajando la armadura. Y es muy fácil conseguir el máximo de acumulaciones. Sinceramente, reducción de armadura de hacha oscura. Por eso mismo está tan bien este champ. Carnizar a las habilidades de daño y los ataques de impacto contra enemigos completamente cortados. Infligen un 5% de su vida faltante como daño físico. Así que perfecto. Por eso va también contra tanques. Los efectos de daño prolongado infligen un 40% del daño de carnicero. ¿Ves? Esto es lo de daño prolongado. Con daño prolongado se refiere al tema de como el ataque intensificado que los deja vulnerables y lo vas haciendo más daño. Pues digamos que van en relación con el daño prolongado, ¿vale? Así que sinceramente es que es la puta polla. Además, la W Urbot es súper fácil de dar y con solo irte moviendo alrededor del enemigo más o menos. Si como unas cuantas W y te cagas, ¿no? Más que W es lo del tema de las patas que se apagan y se encienden, ¿vale? No sé si me... Para quien haya jugado Urbot, coño, pues... Luego vamos con el tema de Tiamat, ¿vale? Se suele pillar aquí la Tiamat y en vez de mejorarte a la Tiamat se suele pillar guanteletes Terak. O se mejora esta siempre y cuando vayas bien. Pero vamos, yo sinceramente prefiero Tiamat, daño y luego los ataques. Pues se inflingen daño físico a otros enemigos cercanos. Tú dudas a un enemigo, vale, un golpe, pum. Y hace una onda expansiva y hace daño a los circundantes. Cosa que está muy bien con Urgot para farmear la línea. Y si vas contra un campeón, ya sabéis que el counter de Urgot es ponerte detrás de los minions y posicionarte bien. Gracias a este ítem, digamos que limpias antes la oleada, quitas a los minions de delante y entonces vas a por el campeón de una. De ahí ya se suele pillar guanteletes Terak para aguantar un huevo más, ¿vale? Para recibir un escudo de la hostia cuando te caiga tu vida por debajo del 30%. Y por eso se le pilla a Terak. Porque vas con la runa que os comenté de cuando tienes menos de 30% de vida hace más daño. Pues gracias a ese 30% de vida hace más daño y encima tienes el escudo este. Es como si tuvieras un 40-50% de vida y quitases ya como si tuvieras un 30%. No sé si me entendéis, ¿vale? Es de la runa de precisión la última, ¿vale? Que os comenté. Anteriormente. Y luego ya entonces sí que se mejora. Una vez ya tengas este ítem, bueno. Infligir daño, recibir daño de un campeón otorga una acumulación. Lo que restará un 2% de vida máxima. O sea, sé que cuanto más vida máxima tengas y más te vayan dando de hostias, más te vas recuperando. Es la hostia, sinceramente. Y encima, ansiedad de sangre. Que es esto que os acabo de decir. Se puede acumular una por campeón y las curaciones y el juego de secciones se reducen. Bueno. Lo bueno de esto que es que si te banquean, por ejemplo, pues a lo mejor tienes dos acumulaciones de guantelete. Y entonces la pasiva, digamos, que te cura más. Es la hostia. Parece una tontería, pero para aguantar el guantelete, este era que es de los mejores ítem junto con este último que os comentaré luego. Luego, hidra titánica, que es la mejora de la Tiamat. Que yo me suelo pillar esto, que es más tirando a tanque, aguantas más y encima tiras de daño y quitas más. Y luego ya entonces te tira hidra titánica porque ser más tanque en sí, a ver, está bien, pero ni en este momento de la partida sueles necesitar un poco más de daño. Entonces te pidas daño. Dicho esto, bueno, hidra titánica, vale, daño, vida, obtienes daño de ataque edición igual al 1% de tu vida. Como os dije, los ataques, pues bueno, infligir un daño dependiendo de tu vida máxima. Por eso se pilla antes esto y después esto, porque ya tienes bastante vida máxima y ya haces mucho más daño. Trae al impacto lo que crea una onda expansiva que infligie tal tal de la vida máxima de daño físico a los enemigos detrás del objetivo, vale, digamos que es en un cono. Si tú das un objetivo, haces daño en un cono hacia detrás, vale. Ya no es circundante, ya si no das un minion das también al de delante, sino solo das a los de detrás en el cono, pero les hace bastante más daño. Y luego vamos con el último ítem que a mí me encanta, Zahamorde, que es daño a la armadura, aceleración de habilidad, así tienes ante las habilidades. Y luego ignorar dolor, 35% del daño físico lo recibes a lo largo de 3 segundos en vez de directamente, o sea, como siempre os digo, si os meten 100 de daño, en vez de 100 de daño, os meten a lo mejor 65 de daño. Y de 65 a 100, los 35 sobrantes te lo van metiendo poco a poco, vale. Digamos que te prolongan un poco más la vida, por así decirlo, aguantas un poco de más. Y en esos segundos que te regalan, de gratis casi, digamos que tienes que intentar, pues, cambiar un poco las tornas, utilizar la runa de triunfo y de arriba a algún campeón, o intentar robar un poco de vida. Luego lo bueno es que está desafiar que los de arriba de campeones, cuando ya matas a un campeón, disipa el daño restante y ignorar dolor, vale. Y encima te otorga velocidad de movimiento y restaura 10% de tu vida máxima. O sea, sé que si tú te empiezan a dar de hostias, te van dando de hostias, digamos que te dan menos hostias, por así decirlo, te hacen menos daño con las hostias, que al final termina siendo el mismo. Pero si matas al campeón, mucho del daño que terminas mitigando por este ítem lo recuperas y encima te curas más, y encima corres más. Encima te curas más aún por la runa de triunfo, vale. Digamos que esta va muy bien con la runa del triunfo, vale, que es la segunda runa de precisión. Y luego en cuanto a objetos secundarios, si cierra espada os la he puesto más que nada porque te da heridas graves, ya sabéis que disminuye la efectividad de toda curación recibida. Si es un Twitch consanguinaria le cura menos, si es una Soraka que cura al enemigo le cura menos, una Nami, una Yumi, etc. Si es un cambio como Aatrox que se cura mucho, como Mundo que se cura mucho, pues a lo mejor esto viene de puta madre. De ahí vamos con este, que está hecho más que nada para los APs, vale, y si hay mucho AP en el otro equipo, píllate este casi que sí. Sí o sí, porque tiene Soraka, recibir daño de habilidades te otorga velocidad de movimiento y resistencia mágica, así que perfecto. Y encima se va acumulando por cada habilidad, ¿no? Pasa una tontería, pero se nota un huevo contra APs, aguanta, es una bestialidad, ya sabéis que Rod luego hace mucho engage, se mete mucho a saco. Luego Ángel de la Guarda, daño armadura, ahí revives al morir. Esto no está del todo mal siempre y cuando no haya tanques en equipo y tal, yo me lo suelo pillar si soy yo el que hace engage. Si nadie de mi equipo puede llegar a hacer engage, muchas veces me pilla Ángel de la Guarda por eso mismo, porque mira, me meto tal a full, hago yo todo y luego ya que, aunque me maten, que mi equipo haga también, aproveche eso. Y luego ya revivo y sigo dando de hostias porque soy uro. Y luego Cota de Espinas, esto está orientado a si el equipo enemigo tiene muchos ADs, mucho daño de ataque, y ese daño de ataque es muy, digamos que es muy profundo, es muy bestia. Digamos que si el equipo enemigo son muy squishy, como yo que sé, como el típico ADC, Bane, Lucian, Twitch y demás, o los tipos asesinos como Zed o Talon, digamos que son daño de ataque. Esto lo que hace es que al recibir ese daño, digamos que 10 más 10% de tu armadura adicional, que sale ahí a un huevo, porque vas tirando a tanque encima ya con este ítem, te da un montón de por sí. De daño mágico al atacante, aplica un 40% de heridas graves, digamos que esta y esta no se van muy bien juntas, ¿vale? Si quieres heridas graves y en el equipo enemigo tienen mucho AD y tal, a lo mejor te renta más una Cota de Espinas siempre y cuando quieras ir más tanque. Si quieres ir más a hacer daño en vez de Cota de Espinas, te pillas Sierra, ¿vale? No sé si habéis hartado un poco. Y esto que es lo bueno que cuando te atacan, digamos que se hace un daño también, ¿vale? Por así decirlo. Pero bueno, esta es la build más utilizada en mi meta actual, a mí me puto encanta, pero sí que es verdad que podéis cambiar algún ítem dependiendo de la situación. Contra APs, contra gente que se cura, si quieres hacer mucho engage, si ellos tienen mucho AD squeeze y que no aguante mucho y tal, os podéis pillar esto. O si queréis ir más tirando a tanque, como míticos podéis pillar este, que da tenacidad contra el cece y demás. Pero sinceramente yo prefiero mil veces con Urgot el cercenador divino. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo prefiero, la verdad. Así que nada, dejadme en los comentarios qué opináis y si veis que algún otro mítico le va muy bien a Urgot, yo sinceramente me gusta mucho este. Me gustaba mucho también con Urgot este de aquí, la efigia de fuego. Os la dejo aquí por si acaso, porque digamos que el simple hecho de estar cerca al enemigo le vas haciendo mucho más daño que con esta de aquí, ¿vale? Porque como veis, uy, que con esta aquí queda. Esta tiene la misma pasiva inmolar, pero esto tiene inmolar y luego toque llameante. Al alcanzar máximas acumulaciones de inmolar, los ataques quemarán a nuevos enemigos. Imagínate un Urgot ahí que mandan a los enemigos a full con los básicos de la W. Pero bueno, sinceramente os lo dejo ahí por si acaso, pero vamos, yo como mítico prefiero este, no sé cómo lo veis. Así que nada chicos, un placer y hasta el siguiente y dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga.